Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquel momento Jesús dijo a los escribas y fariseos, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tienen que practicar sin descuidar aquello, guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Los que leen o escuchan a diario la palabra de Dios se pueden dar cuenta de que en ningún momento Jesús dejó de cumplir las leyes que en su tiempo estaban establecidas. Más bien, se esforzó en cumplirlas fiel y cabalmente y también motivó a que sus discípulos también las cumplieran. Y hoy Jesús nos está diciendo algo que es de sumo interés para cada uno de nosotros. Y es que no nos sirve de nada como seres humanos el cumplir cada una de las leyes si descuidamos la justicia, la misericordia y la fidelidad, ya que esto es lo más importante de cualquier ley, pues las leyes están ahí para normar la convivencia de los seres humanos en la sociedad. Y si nos empeñamos en cumplirlas ciegamente, podríamos dejar de ser misericordiosos, de ser justos y fieles al único Dios verdadero, al verdadero juez y legislador que quiere el bienestar para cada uno de sus hijos. Y para que esto sea posible, debemos empeñarnos en cada instante, en cada día, de mantener limpio el interior, nuestro espíritu, para que así podamos nosotros también tener limpio lo de afuera. Ya que si nos ocupamos en mantener limpio solamente lo de afuera, descuidaremos esa parte nuestra que es la que nos une con Dios, la parte espiritual. Y cuando esto pasa, nos perdemos a nosotros mismos y caemos en la desgracia de querer presentar a los otros algo que realmente no somos, mostrando una imagen errónea de lo que realmente somos, con el fin de estar bien con los seres humanos, pero nos perdemos de poder estar bien con nuestro Dios y al final, lamentablemente, nos quedamos sin vida y sin Dios. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.